se los voy a retirar y estaba muy bien no entré es el lo de mierda no, que paso... más arriba, está bien por favor no me c layer. vamos aquí ¿KRR! ¿KE? NOOOO¡ NOOOOOW!! NONONO NOOOOO NO PODO CREER no, no no yo, no no, no no romدة casino romerma risiseido ... no lo puedo creer no 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 lo puedo creer amigo pero pero amigo Pero es mío,. bumi, ¿cuánto es eso? Una llave más, 5 llaves 用1, 1, 1, 1. ¿Pero qué departamento sería? No sé si puedo tirar llaves del primer cofre 200 mil dólares ás un buen mapa Sí. ¡Para! ¡Ay, la puta perfección! A mí me agotó plata ¿Qué? ¿Qué? ¡No, qué cargués! Que pera tu favor ¡Cengan! ¡Conolfosivi, amigo! ¡No, no, no, no! ¡What the fuck?! ¡Qué carajo, man! ¡No! ¡Soy el cobre de mi mundo! ¡No, no! ¡Dónde se dan los premios que te quede! ¡User Jota, este deco 80 y mucho! No, Nero, para, para, porque todavía no multiplico, amigo Ya ha multiplicado, ya ha multiplicado ¡No, no, no! ¡A ver, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver, no! ¡No! ¡Se te va a cagar, hombre! ¡Amigo, no hay cagada, boludo! ¡No hay cagada overall! Amigo, qué carajo, hombre El mejor elot del mundo Fanatic, prepara el ring negro Sorteo, 10.000 personas, sorteo Sorteo, sorteo, mi gente No es el market de la NBA, boludo, pero ¿Qué? Te dije que hoy era día de Splinko, negro No, boludo Te dije, boludo Estaba mirando el stream de la transmisión Y veo como que una pelotita Más mala Valencia Adrián Adrián Fue el mil, fue el mil la pelotita esa rara Mamámelá, mamámelá Es una mierda este lot Dale Dale Hola Fue el universo, por favor Fue el universo Dale, una tirada de un sueño Roberto Esteleta es una... ¡Qué bien! Chau ¿Cuánto es? No, qué bien, amigo Por favor No, déjalo ahí Por 20 No, no, amigo, no No, no, amigo, ¿cuánto es esto? 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 No, chau, amigo No, chau No, chau No, chau No, chau Qué rico Qué rico Viene adentro la tened, volviste Viene adentro de Roberto No, chau No, chau No, no, chau ¡Suscríbete! 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 ¡Más imoruel! ¿Qué? 100x. En orto ¡Oh! ¡Uhhh! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Siii! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedo creerlo, amigo! ¡Max Wing! No, 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 no puedo creerlo, amigo. Gracias, gracias. Ay, increíble. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿17 mil dólares? No, no, no tenemos deudas, Bob. Chupá la media, puto. No, amigo, qué bien, qué bien. Me da cara del mono, amigo. No, 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 qué bien, boludo, por favor. ¿Es Max? Bueno, fue Max, ¿de cuánto es...? ¡No, por favor, por favor! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Puedes ser Max! ¡Por favor! ¡Sí, sí! ¡15! ¡10! ¡somos ricos! ¡Bueno! 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 ¡Cister! ¡No! 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 ¡Mi señor! ¡Ay! ¡oris! ¡Ssí! ¡Sí! ¡Sácamela que me cago! ¡Sácamela que me cago! ¡Jajajajajajaja! Amigo, amigo! Estoy aún por 25 de par... Me cago de gato, si viene allí me llamo bien... Che, ya cuando conecta así no me gusta. Pedilo. Pedidi. Si conecta acá por un montón. Pedidi. Bien, bien. Para. Pedidi. Para. Para estúpido. Bien, Max Win. Bien, Max Win. Max Win, amigo, la puta madre. Cuántos son? Dileño. 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 De fucking carona, mano. Jimmy carona, mano. Jimmy Butler. La puta cabra, mano. No festejan a Max Win. ¡CHITO! ¿Cómo que 20 mil dólares? No, te robaron. No, 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 no. Mandaron un mensaje a PUSH. Mandaron un mensaje a PUSH. Mandaron un mensaje a PUSH. No, no, no. Me robaron, me robaron. Me robaron, me robaron. Me robaron, me robaron. Devolvame la plata.